En esta oportunidad estoy como coordinador de un grupo de alumnos de escuelas agropecuarias de la provincia de San Juan, todo lo que es alrededor del norte de la provincia de San Juan. Son 160 alumnos que han venido de una suerte de viaje a estudios, de finalización de curso, son de séptimo año y bueno, mi cargo es en el Ministerio de Educación, soy representante, soy asesor de la Ministra de Educación, Cecilia Trincado y bueno, soy docente también de hace más de 20 años en escuelas rurales aisladas de la provincia de San Juan, he sido alumno de acá de la facultad y bueno, la idea es que los chicos puedan tener acceso a continuar con sus estudios y lo pueden hacer en uno de los mejores niveles del país, creo yo, como es la Universidad de Río Cuarto. Así que por eso la visita a la universidad también. ¿Cómo surge la iniciativa de venir a la Universidad Nacional de Río Cuarto desde San Juan? Sí, los chicos tenían muchas inquietudes. A su edad por ahí no tienen, como son de zonas alejadas, por ahí no saben con qué carreras, con qué orientación tienen y bueno, ya que el viaje estaba previsto a visitar una zona totalmente distinta a la zona de San Juan, que es una zona árida, a una zona como es el sur de Córdoba, que tiene establecimientos agropecuarios, que vienen a intercambiar experiencias. La idea también era que visitaran un poco acerca, que conocieran acerca de las carreras que se dictaban en la universidad para su posterior inserción, ya sea laboral o estudiantil y seguir ejerciendo su vida personal, digamos. ¿Qué les pareció la propuesta académica de nuestra universidad? Es sumamente amplia, por lo menos para mí. Los chicos también están muy... Si bien han tenido muchas actividades ahora en esta semana, pero seguramente ya van a dialogar entre ellos y estaban muy ansiosos por venir. Estaban muy ansiosos, querían conocer la facultad, les habían hablado de la biblioteca, les decían que era una de las mejores y estaban ansiosos, como toda su finalización de secundaria y tan ansiosos por saber qué pueden hacer. ¿Y qué actividades tienen programadas dentro del campus? Y ahora van a hacer una visita después de una explicación de distintas carreras, van a hacer una guía por acá interna en lo que puedan el recorrido, vamos a visitar la biblioteca y algunos laboratorios posiblemente acá en la parte de veterinaria y agronomía. ¡Gracias!